Bueno, pues hoy nos encontramos aquí en la historia de las flores, aquí cerca de la estación de la provincia, en la provincia. Bueno, algo así. Está muy padre, hay muchísimos tipos de flores, hay música, hay conciertos, hay de todo tipo de cosas, hace muchísimo calor. Yo me vine de acuerdo, si les digo, las flores. Vamos a ver un poquito, les voy a aguantar la jornada para que vayas. Las flores, todas las flores, todas las flores que pueden encontrar, en este lado, hay muchísimas veces. Falta la que más se les gusta, como tener su jardín bonito, que casan. Las flores siempre son como un motivo de vida, de alegría, de muchas cosas. Hay muchas flores, hay gente que siempre es muy buena, porque ellos han encontrado muchísima variedad de todo tipo. De sol, de sombra, de agua, de todo, de todo. Hay plantitas que vuelvan, de nuevo, voy a botar la cámara un poquito. Vean estas de acá. Hay hasta borreguitos, hay enfiguruitas, están padrísimas para arreglar hasta un detalle. Es chica que siempre haya plantitas, de nuevo, todo este tipo de cosas tan bonitas. Miren, acá están como, así como para el desierto, y así. Y están súper baratas, hayan 20 pesos. Gatos. A ver, lo que ocupa todo este tipo, están muy amistados. Miren, los que están allá atrás, son como para el desierto, o este tipo de cosas tan padrón. A partir de que tienen que tener ya estas personas para estar cuidando tantas plantas. A mí me encanta, me encanta, de hecho, me encantan los flores. A ver, no me gustan las rojas, pero debo tanto parte de los flores, las brujales. Es que nada más, qué bonitos, son esos pequeñitos. Vean qué hermosos. Mucho colorido. y tener plantas y color en las casas alegra, además que armoniza como que hasta no suena el ánimo porque a veces son algo muy apagado pero vamos a entrar en la plantita y la cuidamos y te ponlo a gusto y bueno, eso nos ayuda a hacer más de su cuenta que me quedan nuevamente que bonito hola amigo, ¿cómo estás? oye, ¿cuánto tiempo va a durar oye, ¿y cuánto tiempo tienen más o menos de antigüedad de esta feria? ¿cuántos años tiene que hacer en esta feria? no se acuerda, es que está chiquito oye, pero encontramos todos los plantas, ¿verdad? ¿cuál es el que más te gusta? ¿cuál es el que más te gusta? ¿y un arroz, por ejemplo, cuánto sale? sale de $1.20 ¿tan barata? oye, ¿y requiere mucho cuidado? bueno, las chiquitas requiere mucho cuidado el tener un arroz en casa ¿cuáles son los cuidados? regalar diario ¿dónde son? oye, ¿qué otra planta bonita tienes? estas chiquitas estas chiquitas que parecen así como de son más secas, ¿no? sí, están muy ¿y cómo estás? ¿en cuánto salen? esas salen de $50 están muy bonitas pues ya escucharon ¿esta cómo se llama? ¿es la rosa del desierto? no, es una concha ¿cómo se llama? concha de las grandes por eso digo que yo no tengo idea de plantas así que lo conozco a las rosas si les quieras pero está muy bonita porque parece de verdad como como una rosa hay plantas que dicen por ahí que son como para la abundancia ¿no? ¿cuáles son? este... no, se las conocen pero sí Pero si hay plantas. Gracias, vamos a seguir llevando con el control de la levada. Hay más puntitas, 50 pesos, pero están súper bonitas. Muchos cactus. Muchos cactus, ¿verdad? ¿Ustedes cuánto tiempo se llevan en estar cuidando todo este tipo de plantitas? Normalmente son cactus de arriba de 4 años. ¿4 años? ¿Y cuáles son los cuidados? Los cuidados básicos es agua, cada 8 días nada más. Hay que sumergirlo. Tenemos un recipiente, sumergimos, 20 segundos y sacamos. Eso es agua cada vez que decimos. No requieren de mucha agua. ¿Y estos que están aquí están muy bonitos también? Mira, estos son plantas. Son las bases hechas de bote de lata. ¿En serio? Sí, es aluminio, ¿se da cuenta? Sí, es verdad. Es aluminio. El bote va perjurado, no ha picado, se pica para que no se rompa la cocina. Eso es una muy buena manera de reciclar y de no contaminar tanto. Y algo que se ve súper bonito, las macetitas. Está muy original. ¿A usted se le ocurrió? Sí, esto ya está más de 40 años ya. Ya, sí, es súper bonito. ¿Y la planta es completa con toda la macetita? ¿20 pesos? 20 pesos. Así es. Todo es realmente accesible. Pues eso va a ser bonito. Ojalá, estamos invitando a toda la gente para que diga. ¿Cómo creamos que las macetas se le ocurren? 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1. así está muy bien así va más pero no me regala nada más sí, sí, sí uno, dos, dos, dos uno, uno y allá tenemos atrás y uno el tremer sí, sí, sí uno, uno, uno sí, sí, sí uno, uno uno, uno uno, dos, dos, tres uno, dos, tres así que aparte de de macetas, de plantitas, de flores y demás, pues también pueden encontrar el talento, los conciertos, música y bueno, esto va a estar hasta el domingo así que si tienen la oportunidad, lanzense llegan por el metrobús que pasa todo insurgente en la estación La Bombilla y ahí enfrentito está el parque el parque de las flores está muy padre, se la van a pasar súper bonito yo soy Juli de Asario y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!